y comenzamos saludando a juan ignacio vela que él es el presidente de la fundación de la el presidente nacional de la fundación lares juan ignacio buenas noches buenas noches bueno muchísimas gracias por atendernos en este día en el que queremos bueno hablar de ese manifiesto y más allá de las palabras hablar de los hechos que ha llevado a la fundación lares a unirse a estas entidades para hacer pública está este descontento con la entrada en vigor de la ley de la eutanasia bueno para lares lares es una organización que trabaja sobre todo con las personas mayores con las personas que están teniendo una fragilidad de salud y que viven en centros residenciales en españa es la entidad que agrupa a prácticamente a la mayoría oa la totalidad de las entidades del tercer sector y nos une también el humanismo cristiano como elemento base en el cual también nos sostiene y nos da nos da es nuestro documento de guía no de donde tenemos que trabajar son las entidades con esta filosofía o con el humanismo cristiano las que nos hemos juntado pues para para defender la vida una vez más y para hablar de la eutanasia como un elemento bueno nos hayamos varias varias cosas nos han llamado sobre este sobre el sobre la eutanasia que nos han llamado mucho la atención una de ellas ha sido la forma con que se ha producido toda esta aprobación sin apenas participación ninguna por parte de la ciudadanía tampoco de las entidades sociales en el día a día cuando trabajamos con personas que sufren y lo están pasando mal comprendemos lo importante que son los cuidados y la humanización de ellos y en nuestra sociedad la falta de atención en los cuidados o lleva muchas veces a la sensación de que en la vida ya no hay nada que hacer y sólo queda la muerte de ahí ese pensamiento genérico que se está construyendo poquito a poco en nuestra sociedad de que la eutanasia era necesaria o es necesaria cosa que nosotros creemos que no es así agrupa a más de mil 50 residencias de personas mayores y personas con discapacidad aquí en castilla la mancha se hacen ustedes presentes con más de 40 centros a través de la asociación acescan se aprueba esta ley entra en vigor en un contexto de pandemia donde las residencias de ancianos han sufrido mucho primero en la primera parte de la pandemia por ser el foco donde el virus hizo más daño y segundo también porque han sido sometidas a un juicio en muchas ocasiones no necesariamente asegurado por el conocimiento habría mucha gente que ha hablado que ha opinado sobre la residencia de ancianos sin conocerlas no les sorprende no que todo esto haya sido en el mismo tiempo no la aprobación de la ley de la eutanasia y la pandemia por otro lado no sí bueno yo creo que como comentaba antes de pasada creo que se ha utilizado un tiempo complicado en españa donde el confinamiento la pandemia las medidas que han estado también acompañadas de medidas restrictivas de participación de los ciudadanos y de la sociedad no entendemos muy bien por qué ahora y de esta forma hay que hacerlo pero también es verdad que como responsable de como bien dices de más de mil y pico residencias más de mil residencias en españa que están trabajando con más de 54 mil personas y que estamos teniendo las que atender nos parecía y que ha sufrido como bien dices durante la pandemia tanto no nos parecía el mejor momento en la mejor forma y escuchando a nuestros políticos y incluso a medios de comunicación también que han alimentado y creado un discurso pues para seguramente pues para aliviar en muchos casos la culpa que tienen otros por la falta de prevención de de previsión de la situación de la pandemia en nuestra sociedad se ha marcado como bien como bien dices a las residencias cuando verdaderamente como todo es evidente el covino no 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 nace en las residencias vienen de fuera no y antes se cerraron unas residencias y se le privaron los derechos a las personas antes incluso que prevenir al país y cerrar sus fronteras siempre hemos trabajado desde y creemos en lares de forma crítica hemos estado pensando durante toda esta época de que a los más débiles a la parte del el eslabón más débil de la cadena que son las personas mayores han sido las que más han tenido que sufrir las consecuencias de esta pandemia y las medidas más restrictivas que han pasado entre ellas puedes el tener que estar solas en no ser acompañadas en los momentos más difíciles etcétera como ha sentado entre los profesionales cuidadores sanitarios de diferentes ramas que trabajan en las residencias de ancianos la aprobación de esta ley la próxima ley que parte que genera un derecho a todos de poder pedirlo de poder solicitar la eutanasia con pues con las medidas con el protocolo que marca la normativa que sí que es verdad que obliga a los profesionales a actuar no lo sabe pedimos no que se reconozca el derecho a poder a poder opinar a poder de alegar no que por motivos de conciencia pues no puede no 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 tengan por qué aplicar estas estas medidas que privan de la vida de otra persona aunque la pidan por los valores creo que tanto las entidades que trabajamos con las personas con las personas enfermas como sus profesionales debemos de tener el derecho de poder alegar y de poder no aplicar estas medidas que van en contra de nuestros valores también me ha respondido a cómo ha sentado entre los residentes entre los familiares en el manifiesto hablan de bueno de alguna manera la ley prevé la aplicación de esa objeción de conciencia pero ustedes dan un paso más adelante y hablan de que bueno en sus en sus residencias en sus centros bueno pues digamos que sea un territorio libre de eutanasia cómo pueden hacer esto sin que caigan en un incumplimiento de la ley bueno en nuestros nuestra carta de intenciones en la entrada de los centros de la residencia de los hospitales pues plantearemos a nuestros a nuestros usuarios a las personas que vengan las personas mayores a los enfermos que por motivos que nuestros valores son unos determinados que son la defensa de la vida que en todo momento le haremos el acompañamiento los cuidados paliativos y todas aquellas medidas necesarias para evitar el sufrimiento y para que ese sufrimiento tanto emocional como físico se reduzcan al mínimo y que vamos a acompañarles en todo el proceso pero no es un centro donde valoremos la eutanasia como una alternativa eso lo van a dejar claro tanto para los profesionales como para los usuarios y para sus familiares bueno llevamos cuatro o cinco días de aplicación de la ley me imagino que no se habrá dado ningún caso en sus centros porque realmente era una demanda verdaderamente la eutanasia como tal no es una demanda en españa o sea es verdad que casos y son casos que han tenido un protagonismo importante en los medios de comunicación o que se le da mucha trascendencia en estos años pero no es una práctica habitual lo principal lo que en el documento también marcamos como prioritario es que en españa tienen unos cuidados para el paliativos dignos para todas las personas y vemos que es de cada siete personas solamente una tienen cuidados paliativos dignos entonces tanto la organización mundial como la salud de la salud como otras organizaciones internacionales hablan de un derecho básico que tenemos las personas en los cuidados de los de tener cuidados dignos y paliativos por lo tanto lo que pedimos es verdaderamente esfuerzos y que se apliquen recursos para que todas las personas puedan tener esos cuidados paliativos que alivien el sufrimiento tanto físico como emocional y en esa línea creemos que es la más demandada que tiene las personas que tienen una enfermedad crónica o grave eliminando el sufrimiento en las personas que nos piden la eutanasia o que llegan a tener ideas de suicidio asistido etcétera realmente sin significante en españa bueno juan ignacio vela presidente nacional de la fundación lares más de mil centros asociados más de 50 mil usuarios entendemos que la cifra de profesionales que están trabajando en sus centros yo creo que son ustedes una parte importante de esta sociedad de cuidados en que no se ha sentido llamada que no hace ha sido consultada por el gobierno de españa la tramitación de esta ley y bueno vamos a ver qué pasa no yo creo que la ley está en vigor eso no se puede negar pero vamos a ver con cuál es el desarrollo muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias y gracias por concienciar no 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 no